Saludos, este será un video tutorial en el que les enseñaré paso a paso a crear una cuenta en la plataforma de UCIS. También estaremos hablando sobre qué cosas se pueden hacer con esta cuenta y por qué es necesario que usted cree la suya. Si te interesa esta información, acompáñame hasta el final de este video. ¡Bendiciones! Gracias por acompañarme en un nuevo video. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, yo soy Arias Luzón, consultor de inmigración, y mi objetivo es ayudarte a que puedas tramitar de manera exitosa todos tus procesos. Y ya iniciando con el tema de este video, la tecnología cada día se desarrolla. Y estos adelantos tecnológicos no escapan al servicio de ciudadanía de los Estados Unidos, que cuenta en la actualidad con una plataforma a través de la cual se pueden presentar peticiones. El procedimiento actual de presentación de una petición, salvo aquellas que actualmente se encuentran disponibles en línea, es que usted tiene que ir a la página de internet de UCIS, tiene que descargar un formulario, usted tiene que llenar dicho formulario o a computadora o a mano, tiene que firmarlo, tiene que incorporarle evidencias, enviarlo por correo. Si está en Estados Unidos es mucho más fácil. Si está en el extranjero, aunque obviamente existen los mecanismos, es un poco más complejo el proceso. Esperar que UCIS reciba eso, entonces, posteriormente, en las próximas semanas, le envíe un recibo, una forma I-797, indicándole su fecha de prioridad, número de recibo, centro que tiene adjudicado su caso. Realmente, la modalidad en tendencia es la presentación de las formas de manera digital. En contraste con esa forma convencional, la manera como funciona la plataforma digital del NBC es que usted, perdón, el NBC no, el UCIS, usted entra, selecciona el tipo de solicitud que desea someter, usted va a llenar una petición, un formulario en línea, y al final va a adjuntar, como si estuviera adjuntando un correo electrónico, las evidencias como archivos, y al final tendrá que especificar cómo desea pagar, con una tarjeta de crédito débito y llena sus datos, o con una cuenta en los Estados Unidos para que le debiten esa cantidad. O sea, el proceso es súper, súper sencillo, y una de las grandes ventajas que tiene el presentar en línea es que automáticamente usted complete, usted va a tener, va a conocer su número de recibo, usted va a saber a qué centro será adjudicado, y usted va a agilizar tiempo, porque en lo que llega a su paquete a luz, si se recibe eso, se evalúa, y se adjudica al centro de procesamiento, puede pasar un tiempo. Entonces, cuando se hace de manera electrónica, de manera digital, el proceso de procesamiento comienza una vez usted somete, por lo que es súper, súper importante. Actualmente no todos los procesos se pueden trabajar en línea, pero muchos que sí utilizamos con cierta regularidad, sí están actualmente disponibles. La forma I-130, que es el formulario por pedilección, por excelencia para la solicitud de peticiones de parientes en el extranjero, se puede solicitar también la ciudadanía a través del formulario N-400, se puede hacer la extensión de visas de no inmigrante a través del formulario I-539, se puede solicitar certificado de ciudadanía, hay varios formularios. La mayoría aún no está disponible, pero UCI se está trabajando en eso, en eso, y sabemos que próximamente, tanto la petición de novios, la I-129-F, las peticiones para trabajadores, la petición para ajuste de estatus I-485, todas esas peticiones estarán habilitadas de forma digital. También se pueden hacer solicitudes de FOIA a través de esta plataforma, que es súper importante, ya que usted se agarra muchísimo tiempo y toda esa información usted la podría tener, en vez de recibir un CD, que es como regularmente se envía, usted tendría la información disponible para descargar en un archivo. Y de las cosas que quizás nos más nos están alegrando, es la incorporación que ya está en prueba hace tiempo, pero lo estamos viendo con más regularidad, es la incorporación del envío de evidencias adicionales o Request for Evidence a través de la plataforma. Que para que no lo sabe, ciertas peticiones, si ya sea que se le olvidó algún tipo de documento o la evidencia que usted incorporó no es suficiente, se le envía algo que se llama un Request for Evidence. Usted tiene que recoger toda esa evidencia en físico y enviarlo a LUCIS. Sin embargo, usted tiene la posibilidad. Y el hecho de que usted haya depositado su caso en físico no es una excusa, ni es una razón para que usted no someta el proceso, perdón, cree su cuenta, porque ese caso en físico usted lo puede incorporar a la plataforma. Obviamente no va a tener las mismas opciones, sería simplemente para darle seguimiento, pero usted puede entrar a la cuenta y todo lo referente a los pasos de esta petición, usted lo vería de manera digital, de manera electrónica a través de la plataforma. Por lo que es súper importante que todos se animen y creen su cuenta. Entonces hice toda esta larga introducción para que más o menos entiendan cuál es la importancia. Y más adelante usted puede someter cualquier otro tipo de petición, aunque ya usted haya presentado peticiones en físico, más adelante usted puede hacer una remoción de condiciones, de residencia, o puede hacer una solicitud de ciudadanía, o puede hacer la transferencia o solicitud de certificado de ciudadanía para sus hijos, un montón de cosas. Pero vamos al grano. Vamos a pantalla para explicarle cómo debemos de proceder. Usted va a su explorador, por excelencia, el que sea que usted use. En este caso vamos a Google y usted escribe MyUsis. Le va a aparecer un portal, que es el primer portal que le va a aparecer. Usted va a hacer clic. Usted le va a dar en el botón que dice Sign Up. Sign Up sería registrarse. Le va a llevar a otra ventana. Vamos a esperar que abra. No. Esto es una cuenta que tenía abierta. Tengo que devolverme. Usted le da Sign Up, ¿verdad? MyUsis entra, le da a Sign Up. Ok, entonces le dice acá que usted necesita o loguearse o registrarse para continuar. Entonces estamos en la parte de continuar, que dice la cuenta de Usis es solo para usted. No crear una cuenta compartida con ningún amigo, ninguna persona, y que existe mayor seguridad, bla, 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 en usted no compartir los datos de su cuenta. Entonces, ¿qué usted necesita para crear su cuenta? Que lo olvidé decir antes de iniciar. Un correo electrónico. Si usted no tiene un correo electrónico, pídale a alguien que le cree uno o créelo a usted si no lo tiene, ya que es indispensable. Entonces, también tenga su correo electrónico abierto mientras esté creando esto porque va a necesitar extraer algunas informaciones de ahí. Entonces, lo primero es escribir dos veces su correo electrónico. Yo creé uno para los fines de este tutorial, que es, que bajo mi dominio, cuenta arroba seiravisistravel.com. Abajo, cuenta arroba seiravisistravel.com. Asegúrese de que esté correcto en ambos lugares y cuando esté seguro de que esté correcto, entonces usted le da a registrarse o sign up. Entonces, dice acá arriba que UCIS envió un correo, o sea, UCIS, una cuenta, perdón, un correo de confirmación de cuenta de UCIS ha sido enviado al correo electrónico que yo acabo de poner. Por favor, siga las instrucciones en este correo de confirmación para la solicitud de su cuenta de UCIS. Si usted no recibe una confirmación, un correo de confirmación dentro de los próximos 10 minutos, por favor, retorne a esta página para que solicite un nuevo código. Entonces, vamos a la página, perdón, al correo electrónico. Vamos a esperar el correo. Vamos a darle aquí. Y tenemos que esperar que llegue el correo y acaba de llegar. Lo vieron ahí todos. Mira, aquí dice My Account y UCIS. Entonces, aquí dice, para continuar creando su cuenta de UCIS, usted debe confirmar su cuenta de correo. Para confirmar su correo, por favor, haga clic en el enlace más abajo o copia y pegue este enlace en su explorador. Entonces, la forma más fácil es haciendo clic aquí. Hacemos clic y automáticamente nos lleva a esta página con los términos y condiciones de la cuenta. Es mucha información. Usted la puede leer o simplemente se desplaza hacia abajo y hasta aquí. Luego de leer todo, entonces le tiene que dar clic a este botón que dice I Agree. I Agree es estoy de acuerdo. Es decir, que usted está de acuerdo con todos los términos y condiciones que está ahí, que son más aspectos técnicos. Usted le da a I Agree. Entonces, el proceso que sigue ahora es de creación de una contraseña. Usted tiene que elegir una contraseña que, como dice ahí, debe de tener entre 8 y 64 caracteres. Y puede contener letras, números, caracteres especiales e incluso emojis. Usted puede elegir la contraseña que usted quiera. Puede tener mayúsculas y minúsculas, números, todo combinado. Puede escoger la misma que usted utiliza para su correo o puede elegir otra. De todas formas, más adelante vamos a configurar un second step, un pass, una segunda verificación de seguridad que va a permitir que aunque alguien se sepa esto, no tenga acceso a su cuenta, a menos de que tenga acceso a su correo y a otros elementos. Entonces, vamos a crear la contraseña aquí. Yo voy a crear una. Usted obviamente puede hacer la que usted quiera. Me dice que la contraseña es fuerte, pero si es débil, no se preocupe. Con que cumpla los parámetros es más que suficiente. Le doy a Submit. Vamos a ver. Entonces, esto es la parte que le estaba mencionando de Two-Step Verification Method. Un método de una segunda verificación. Entonces, esto consiste en que cuando usted entre a la cuenta, intente poner su correo electrónico y contraseña, le va a solicitar un método secundario de verificación que puede ser o a través de esta aplicación que se llama Google Authenticator, que es la que yo utilizo. Hay otras aplicaciones de verificación. Esto funciona muy similar a los tokens que dan en los bancos. Los aparatitos estos que tienen un código y usted tiene que ponerlo. Funciona exactamente igual, solo que es una aplicación. Esta aplicación que es la que yo uso está disponible para iOS, en iPhones y está disponible en Android. Entonces, como funciona es que le va a pedir el código y usted le va a dar el que esté mostrando la aplicación. Usted puede tener tantas cuentas como usted quiera. También hay una extensión en Google. Debe mostrársela acá, que es esta, que es el Authenticator. Y mide el código como me lo va dando ahí. Ese código va variando, no es un código fijo, es como le dije, como los tokens de los bancos. Entonces, la segunda opción es a través de un SMS. Que cuando usted intente loguearse, usted va a registrar aquí abajo un código, perdón, un número de teléfono. Usted tiene que registrar un número de teléfono. Cuando usted intente acceder a la cuenta, le van a enviar un mini mensaje con un código y usted va a tener que ponerlo para poder accesar. Y finalmente, un correo electrónico. De igual manera, cuando usted intente accesar, le van a enviar un correo electrónico con un código que usted va a tener que entrar. Como ya le expliqué, usted, si nadie tiene acceso o a esta aplicación o a los mensajes de su teléfono o a su correo electrónico, no importa que se sepa la contraseña porque no va a poder entrar en esta segunda verificación, no lo va a dejar. Para los fines de lugar de este video, yo voy a elegir correo electrónico. Pero generalmente, el que usamos es el Authenticator, para no tener que estar abriendo el correo electrónico cada vez que tenemos que accesar, porque hay que accesar con mucha irregularidad a la plataforma. Seleccionamos el método que queremos y le damos a Submit. Entonces dice acá, ingresa el código de verificación. Un código de verificación ha sido enviado a su cuenta, a la cuenta de correo. Por favor, entre el código que recibió. Si no ha recibido un código en los próximos 10 minutos, por favor, solicite un nuevo código de verificación dándole a ese enlace que está acá. Si ha perdido acceso a su cuenta, por favor, ingrese su código de backup o contacte a Luzis. Ese código de backup todavía no ha aparecido. Yo se lo voy a mostrar en breve cuando ingresemos. Entonces, hay que ahora ir al correo electrónico para ver el código de verificación que llegó. Voy al correo. Estoy aquí y estoy esperando el segundo correo. Así que vamos a esperar. Solamente tenemos el primero. En esta parte de aquí arriba acababa de llegar. Two-step verification notification. Entonces, usted ha solicitado un código de verificación para loguearse en su cuenta. Y el código de verificación es este. Usted lo va a copiar y lo va a pegar en aquí. Y le da a Submit, a someter. Entonces, recuerdan el código de backup que le dije. El código de backup es este. Entonces, usted necesita este código de backup para poder entrar a la cuenta de Luzis. Usted, mi recomendación. Usted le puede dar donde dice acá Export as PDF. Le va a mostrar una página en PDF con esa información que usted puede guardar en el computador. Pero usted le puede tirar una foto o tomar una captura. Eso usted lo envía al correo electrónico como cuenta de backup de Luzis o algo así. Y más adelante, si se le olvida su contraseña, usted puede accesar a través de su código de backup. Así que guárdelo porque es muy importante. Le vamos a proceder. Y en este momento, entonces, nos van a hacer unas preguntas de seguridad. Hay varias preguntas. El nombre de tu mascota. El lugar donde naciste. Un montón de preguntas. Usted léalas bien y elija respuestas que usted cuya pregunta se sepa. Porque si en algún momento olvida la contraseña o se contacta con Luzis para recuperar su cuenta, le van a hacer estas preguntas de seguridad. Yo voy a poner, voy a elegir las preguntas que están seleccionadas. Y voy a poner una respuesta genérica al azar. Para poder pasar. Pero usted lee la pregunta y pone una respuesta. Le damos a Submit. Entonces, acá está preguntándonos qué tipo de cuenta. La primera cuenta obedece a los preparadores, peticionarios y aplicantes. Si yo soy aplicante, peticionario o preparador. Y la segunda pertenece a las personas que son legal representatives, que son representantes legales, los abogados de inmigración. Deben de darle acá y obviamente van a tener otros requerimientos. Si el tipo de cuenta permite agrupar todos sus casos dentro de una misma cuenta. En este caso sería el que ustedes van a seleccionar el primero y le dan a Submit. Y creo que ya entramos a la cuenta. Si no me falla la memoria. Perfecto. Ya estamos dentro de la cuenta de Usis. Eventualmente yo voy a salir para que vean cómo volver a entrar. Entonces, estas son las opciones que nos brinda para la parte de FOIA que le dije anteriormente. Hay que ir a otra página, pero si accesa, o sea, es otro dominio, pero si accesa a través de la misma cuenta. Utilizando la misma cuenta de Usis. Acá donde dice Add a Paper File Case, es la opción a través de la cual, como le dije, usted puede, un caso que sometió en papel, poderlo incorporar acá para aquí verificar el estatus. Si le mandan un Request for Evidence, cuando el caso sea aprobado, todos los pasos de la petición, usted a través de ahí lo puede ver. File a Form Online. Esta es la opción que se va a elegir para solicitar una petición, para someter una forma. Este es para entrar a un código de un passcode de Representative. Esos son para los abogados. Y verificar su identidad, es para usted colocar mayores datos sobre usted. Es importante que llene eso para que se tenga un cuadro completo de su perfil. Entonces, para someter una petición, usted le da simplemente File a Form. Usted elige las formas. Estas que están acá son las únicas que están disponibles por el momento. Imaginémonos que queremos la I-130. O sea, donde dice Start Form o Iniciar, acá le va a decir cuáles son los requerimientos, dependiendo de para quién sea la petición. Le dice acá el precio que usted va a pagar, los documentos. Usted le da Continuar o Next. Siguiente. Y acá le va a dar otras informaciones, que es importante que usted lea. No la vamos a leer ahora. Y le da donde dice Start. Y ya va a comenzar entonces a llenar. Lo mismo que usted haría llenando una forma. Mire, comienza preguntándole si alguien le ha asistido. Y fíjese ahí arriba cómo comienzan. Esos son los diferentes campos que eventualmente usted tiene que llenar la información. Va a responder preguntas que ellos le van haciendo. O sea, sería exactamente el mismo equivalente a que usted estuviera llenando la forma en físico importante. No es obligatorio llenar la forma a la primera vez que usted inicia. Ellos le dan 30 días para que usted pueda completarla. Por lo que usted puede, por lo que puede llenar una parte ahora. Si le hace falta una información, la deja ahí. Cuando complete, al final, entonces le va a indicar, le va a preguntar si usted desea pagar con tarjeta o con una cuenta. Usted selecciona la opción que quiere. Si es tarjeta, le va a pedir los datos de la tarjeta. Si es una cuenta, le va a pedir los datos de la cuenta. Entonces, para salir de la cuenta, usted le va a dar donde dice Sign Out. Entonces, para usted entrar, imagínese que usted está en Google. Usted hace lo mismo que hicimos al inicio. Usted le va a dar donde dice My Uses. Puede guardar eso en una pestaña arriba, en un bookmark. Para que no se le extravíe y no tenga que estar escribiendo por lo de acá. Y en vez de Sign Up, ahí abajo. Usted va a dar donde dice Sign In, aquí. Sign In. Entonces, acá usted va a escribir, por ejemplo, cuenta, arroba, seira, business travel, punto com. Y aquí va a escribir la contraseña que usted puso. Y me va a decir lo de la autenticación, check-in. Esperemos que procese. Mierda ahí. Me dijo que envió un código de autenticación a mi correo. Entonces, tengo el correo aquí. Vamos a esperar el tercero. Puede ser un correo de cual sea. Puede ser un correo de Google, el correo que usted desee. Vamos a esperar que llegue. No quiero cortar el video si no va a ser todo que fluya. Vamos a esperar, vamos a esperar. Debe estar casi llegando. Vamos a ver. Llegó. Dura un poco, pero llegó. Mírenlo acá. El código, o sea, no es el mismo código. El código siempre va a ser diferente. Pero llegó exactamente un correo de verificación como el que llegó al inicio. Usted lo pega acá, le da Submit y tarán, entra a su cuenta. Tiene que esperar que cargue. Bueno, se queda continuando. Fíjese como la petición que estaba trabajando ahorita. Yo le puedo dar a Continue o le puedo dar a Delete. Imagínese que hayan pasado días. Mírenlo ahí. Dice que un draft está en progreso. Un borrador. La última vez que se actualizó, octubre 15. Y que expira el 14 de noviembre. Si para el 14 de noviembre del 2020 yo no he terminado, automáticamente se va a borrar. Yo salgo porque esta es una cuenta que cree solamente para que les sirva de ejemplo. Y ese básicamente ha sido el proceso para crear una cuenta y luego usted accesar a ella. El proceso, como vieron, es sencillo. Hay algunos aspectos técnicos que quizás algunas personas no manejan. Pero la idea era crearla con ustedes acá para que vieran básicamente el proceso completo. Espero que les haya gustado y que hayan entendido. Si les gustó, demuéstremelo dándole un like al video. Suscríbase si no estás suscrito. Active la campanita de notificaciones. Hay muchas personas que se quejan de que no les llegan las notificaciones de los en vivo y de los nuevos videos. Pero no activan la campanita. Comente si le quedó alguna pregunta. Si tiene alguna pregunta. Le quedó alguna duda. Y yo le estaré respondiendo. Ha sido un grato placer para mí. Y si el Señor nos permite, nos estaremos viendo en un próximo video. Bendiciones. Bendiciones.